qué es finance coin y cómo funciona sobre eso voy a hablar en este vídeo bienvenido a mi canal me llamo ron y rodrig yo soy de alemania y yo he estudiado tecnología blockchain en la universidad de oxford desde el año 2016 y yo estoy en el mundo cripto te hablo hoy sobre una moneda que realmente mucha mucha gente llama la atención y que ha tenido un enorme aumento que es finance coin tienes que entender finance es una exchange que realmente llegó al mercado muy muy tarde en el año 2017 y dentro de un año creció tanto que es ya hoy el exchange más grande del mundo finance coin fue primero un contrato inteligente del sistema de terío del blog en el terío un toque ERC 20 pero ya actualmente tiene un propio bloque en que es el finance marcha en finance marcha también permite hacer smart contract contratos inteligentes si tú quieres saber qué son contratos inteligentes aquí arriba ves un vídeo ahorita donde yo explico eso perfectamente ahora porque es interesante de invertir en finance coin y por qué puede subir el precio antes que nada hay que decir que finance coin fue creado inicialmente para pagar menos costos de transacciones menos comisiones en este exchange más grande del mundo que es finance si te interesa empezar a negociar monedas envidas aquí abajo te tengo un enlace donde te puedes registrar en este exchange ahora binance tiene la particularidad que esta blockchain nada más va a permitir 200 millones de tokens y como binance está recibiendo mucho dinero a través de las comisiones que la gente pagan en finance coin que realmente no les cuesta nada cada tres meses van a quemar el 20 por ciento de los ingresos que han tenido a través del pago de comisiones o de cualquiera otras cosas que ellos ofrecen para recibir los vidas con lo están quemando es decir del finance coin cada vez va a tener menos menos y menos y menos y menos existencia por lo tanto es muy interesante de invertir porque si tú tienes un activo que la gente quiere pero constantemente disminuye la existencia disminuye la oferta pues lo más lógico es que sube de precio ahora también binance es algo muy muy interesante si tú quieres participar en algunos de los lanzamientos de nuevas monedas monedas que aparecen a veces y cuestan centavos y pueden duplicar su valor por 10 por 50 por 100 si tú quieres tener acceso a esos lanzamientos tienes que tener binance coin es decir que ellos por un lado disminuyen la oferta quemando constantemente una gran cantidad cada tres meses 20 por ciento de sus ingresos de binance coin por otro lado ellos están creando una demanda por qué porque si tú quieres comprar una criptomoneda que se puede multiplicar por 10 50 100 o por más entonces tienes que comprar binance coin también ofrecen el staking y mira si tú quieres saber que es staking aquí abajo arriba ves un vídeo donde yo explico exactamente qué es staking y entonces por un lado están disminuyendo la oferta por otro lado e incentivando de gente de comprar subiendo la demanda entonces es casi casi una garantía que estamos de avance a seguir subiendo yo he hablado en mi canal sobre binance coin cuanto pinance coin costó más o menos 15 dólares y en algún momento ya había subido hasta 700 dólares ahorita con toda la bajada de bitcoin en los mercados ya ha retrocedido un poco cuesta ahorita alrededor de 300 dólares pero mi predicción para este mercado exista para esta tendencia exista es que binance coin puede valer entre 2.000 y 2.500 dólares obviamente tú sabes que eso no es ninguna asesoría financiera y yo no soy asesor financiero yo solamente te hablo de lo que yo pienso de mis ideas y te muestro lo que yo hago porque yo también he comprado binance coin las voy a mantener en mi portafolio espero que te guste este vídeo ponme en comentarios si tú tienes algunos temas que tú quieres sobre lo que yo hablo aquí en este canal algo que te interesa algo que no has entendido y si tú viste valor y si has aprendido algo en este canal me gustaría que me des un like si tú compartes mi vídeo en redes sociales también con tus amigos para que todo el mundo tiene el acceso a la información y entiende este maravilloso mundo de las criptomonedas y si tú decides tomar esto en serio y de ganar dinero con criptomonedas aquí abajo tengo unos enlaces con un grupo donde solamente yo escribo y constantemente te estoy compartiendo información valiosa todos los días tenemos entrenamientos gratuitos de trading tengo tenemos cursos pagados de trading tenemos un grupo día y vídeo constantemente nos estamos reuniendo tenemos también obviamente ponos donde tú te puedes registrar en plataformas y recibir un podo para empezar a negociar que tu miras tenemos un robot que está generando criptomonedas para ti sin tu hacer nada entonces todo lo que tú necesitas para ser profitable aquí abajo lo encuentras muchas gracias por ver este vídeo te veo en uno de los próximos aquí en este canal hasta luego chao